4, 3, 2, 1 Coca-Cola siente el sabor Corpo Fitness by Corpo Velo Michael Amini Palacio de Hierro Seguridad Industrial y Comercial del Norte Open Consulting Group Pizzeria Verdirame Ahora también en Guadalupe Presentan This is recording 5, 4, 3, 2, 1 No te pierdas este viernes la entrevista con Magneto Buenísima De hecho la vamos a pasar en dos viernes, dos capítulos, no te la vayas a perder Y no te duermas, siempre sigue viendo Desde el lado Esta ya está grabando, eh Sí Los vamos a extrañar Es que yo no quería que se fueran Los amo Siempre los vamos a querer Nunca los vamos a olvidar Alan, Alex, Elías, Mauri, tono del grupo Magneto Sino que realmente creemos que una generación entera de niñas y de jóvenes creció con Magneto durante pues casi 12 años, ¿no? Ahí estás Bueno pues, este, bienvenidos a Desvelados Ya teníamos años de que no salía el sol, este Y de que las sobrilleras y todo se enrola No, yo, ¿y tú sabes de esas cosas? Mira, yo también, yo sé de esas cosas Y en particular de esas cosas Bueno Queremos darles bienvenida a Desvelados Hoy programa especial de Magneto Como puedes ver viene toda la familia Hasta de colado viene Homero Hernández allá atrás Viene Chucho Homero de colado y Chuchito que Buena onda Buena onda Chucho, ¿no? Oye, por cierto no he estado trabajando, pero Pues así que digas Pero No, hemos estado trabajando, pero me promocioné No, ahorita vamos a platicar Tenemos hoy dos horas con Magneto Programa especial Hoy solo para mujeres Solamente mujeres en el estudio Ya puedes oír la grichadera Y no, mira Y fácil estamos, este Por favor, por favor, por favor Están en su casa Tono, bienvenido Muchas gracias Muy feliz de estar aquí en Desvelados Muchas gracias a ti Mucho gusto Y muy contento de estar aquí Y regresar otra vez en Monterrey Gracias Tono Esta es tu tercera vez que vienes, ¿no? Sí, es tu tercera vez que vengo Eh, primera vez que vengo a este programa Ya me habían hablado Que era muy bueno Y pues aquí en final es lo que es el nuevo disco Vas a ver hoy Programa especial Aquí está Magneto Señoras y señores Magneto Bueno Cuatro Cuatro quintas partes No, ya, ya Es como un nueve En un examen final Sí, caray No, no, no Ocho Ocho Porque Mauri es el Master of the Masters Magneto Se despide a todos ustedes En la Plaza de Toros México Gracias Ahora, no sé si ustedes sabían Que yo conozco a Alan Desde que estábamos en Jugamos a Cantar Ay, cabrón, sí es cierto, güey Desde el 81 Sí, sí, sí Desde ahí nos conocemos Desde el segundo festival Desde el segundo festival O sea, los conozco Por sus nombres Pero a quién se les ocurrió Cambiar el nombre Digo, a ver Pues Hugo y Alex más o menos Eric y Alan más o menos Pero, digo Era obvio que el de Elías Lo teníamos que cambiar Su verdadero nombre es Wenceslao No era un nombre artístico propio No era algo, no era algo Ni artístico ni nada, güey Pero a quién se le ocurrió El cambio de nombre A tu mamá Si ella se hubiera dicho Sabes que este Wenceslao Si cambian el nombre Seguro Se llame Elías En ese entonces ¿Cómo es? Ya sabes Le quiero poner Huey A este güey Huey o Ahora sí Louie El Brian Dorothy O my love O my love O Jackie ¿No? Que porque fonéticamente No les gustaba Cómo se escuchaba Hugo Milo Y yo digo Puta Tenía yo 17 años Y dices ¿Cuál es el problema Que ya me hubo? Exacto Pero no me peleé Yo con el asunto Y dije Bueno, va Nos cambiamos Y yo escogí a Alex ¿No? Porque si de repente Verón efectivamente Huey ¿No? Algo así Y Brian Y Entonces Alex quedó Pero si te fijas O sea Del gordo Eric Pues que Eric está perfecto Aparte todo el mundo Lo conocía como Eric Ibarra Exacto Exacto Eric está perfecto Me mandó la A la goma Con mi No A la 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 Maury es Marcos Sí, sí, sí No, pero Como hubo un Marcos Y estuvieron En el mismo En misma temporada O sea Si les tocó estar juntos Pues ahí se tuvo que cambiar Realmente fue por eso Y la disquera Influyó muchísimo O sea Tantito que Toño decía Tantito que Toño decía Oye esto Y la disquera Pues le decía Güey Sí, lo que quieras Ya, valió madre Así nos cambiamos El El nombre Estamos dando vueltas Acá en el DF Este Tenía años De no manejar Aquí en Polanco Se nota ¿Verdad? Que tenía Pero está muy tranquilo Aquí cantamos En el En el Ángel La Concha Acústica Faltó Mauro Porque no llegó El vuelo de Miami Pero te mandamos Un abrazo Mauro Sí, es mi bote Tú te la pierdes Feliz Navidad Esa vida que llevas Esa vida loca Esa vida loca Esa vida loca Esa vida loca Oigan, a ver 35 años Bueno, el único Miembro original De los 35 años Es Elías Se nota Correcto ¿Qué pasó? Bueno, pues estamos viendo La primera presentación De Magneto En Estrellas De los 80's Ya pasó un tiempo ¿Verdad? Pero ¿Cómo empezó El grupo? Digo, me imagino Que te toca a ti O alguien más Que quiere platicar La historia ¿Cómo empieza? A mí me tocó El final de La Menudomanía En aquel entonces Cuando sale René Y entra Y entra Ricky Martin Adiós René Adiós René En efecto Pero nació Nació Magneto Sí Ah, ok Pues es que eso Era con el tema De Menudo Y en aquel entonces Discos Melody Sí ¿No? Así es Y el zar de la radio Don Elías Cervantes Que en paz descanse Papá de Del pelón este Que estamos viendo aquí Fueron los que Los que O sea, él empezó Con esa idea Y Junto con Aníbal Pastor Claro El de las medallas Sí señor ¿No? Aníbal ¿Te acuerdas? Me da la impresión De que ya lo conocías Sí, un poquito Un poquito Un poquito Este Él empezó Empezaron con esa idea De crear un grupo Pues algo mexicano Que saliera Y El papá de Elías En ese entonces Tenía muchísima Influencia En radio Lo que sí era antes Compañías disqueras Y ahí lo empezaron a armar Lo armaron Con Elías Y otros cuantos Este Elementos ahí Que Después se fue modificando Sí El original line up Sí El original line up Incluso ya tenían Unas fotos Hubo por ahí Dos o tres elementos Que hicieron fotos Javier Morales ¿No? Incluso este Pepe Ovadilla Anan Marcos Elías Marcos Nakmad ¿No? Este Por ahí Son los que Son los que empezaron Y Y de repente Pues se fue ajustando Ahí sale el grupo Con Discos Melody Y en Discos Melody Había un personaje Que trabajaba Llamado Antonio Verón Mira compadre Digo nada más Aquí un pequeño ¡Ey! La escuela compadre La escuela de este Trae México Que era el semillero De los talentos De De aquí salimos De esta escuela Junto Donde estamos pasando Salieron cuatro maneras ¿Quién quería? Salió Javier Fux Juan Botella Carlos Delandero Octavio Cantón Octavio Cantón Y tu servilleta Cinco elementos Cinco elementos ¿Y de qué era la escuela esa? Pues de lo que se pudiera No, es una escuela Es una escuela No era de música No, es el colegio Ciudad de México Ah, ok Desde kinder Primaria Secundaria Y preparator Puro semillero Aquí salió Jacobo Saludowski También Para tu formación Miguel Alemán Ándale Estudió aquí también Cierro el paréntesis ¿No? Y el corchete Ahí trabajaba Toño Berumen En discos melos Y trabajaba Yo también pensé Que en el colegio Era el janitor Bueno Berumen era el janitor Aquí en la escuela Empezó de limpiador Luego fue prefecto Y ya después Ya lo perdimos Oye A ver, a ver A ver Pero los llevó A conocer al papá Al vaticano Sí, sí, sí Oye Como label manager Se queda con Magneto Y en el camino Sale Déjalo que gire El primer Este Single De Magneto Déjalo que gire Pausa Estas tortas Estas, sí, sí Las samaritanas Las samaritanas Podríamos bajar A saludar a la señora Y ahí está Ahí está Y nos da un abrazo Cabado Bueno, bueno Y ahí ¿Qué pasó En las tortas samaritanas? Aquí venía a comer Yo todos los martes Y jueves y miércoles Aquí veníamos a comer Echar torta Para regresar A taller Ya sabes Pero dale Entonces Berumen se queda Desde ahí Con el proyecto Trabajarlo Y empieza Con lo persistente Y apasionado Que siempre fue Berumen A empujar Con el proyecto En el camino La verdad es que El papá Elías Y Aníbal Se hacen de repente A un lado Viene el segundo disco Que suena tremendo Que lo agarra Ignacio Morales Y Ignacio Morales Hace IM Discos Se truena Melody Discos Que era televisión Y se hace IM Discos IM Discos Que es Ignacio Morales Se queda con Magneto Sale y suena tremendo Y después de ahí Ya para el real Ya la historia musical De todo está muy bien Es que pero Así fue como empezó Y como estábamos ahorita Leyendo en 1983 Fue cuando puso Berumen Que empieza la historia De Magneto Entonces efectivamente 35 años Yo pensé que eran 30 Y Berumen Nos corrigió Cuando subió ahorita Facebook Y demás Que fue Desde 83 35 Fucking years Compadre Que se hagan a mi Las de la casa De la vida Hoy Por ser La de sus canos Que la cantamos Así Empieza Y no Empieza Mira Que ya amaneció La luna Amarillo Canta a la luna y qué bonito muy bien pues ya regresamos aquí a desvelados con el grupo de magneto las mañanitas para el día de cumpleaños hoy noviembre de 18 viernes de 1994 de ahí brinco la siguiente pregunta qué hace cada quien platíquenme elías que andas haciendo ahora este vivo monterrey gracias a dios rayado de corazón y además este sigo haciendo conciertos soy un promotor de conciertos o empresas pero muy buena alianza con muchos mucha gente conocida de monterrey bueno yo vivo en guatemala este laboralmente me dedico a fabricación de productos químicos por eso es mi nuevo look y no yo después de la plaza de todos los que hoy estábamos platicando justamente a la hora de la comida y creo que no me despedimos tres días me dio tanta nostalgia realmente despedirme que dije nada más un hasta luego no me quise despedir bueno me casé tengo dos hijas que ahorita tienen 14 y 9 años y muy contento guatemala es un lugar muy lindo para vivir mis compañeros aquí te pueden confirmar el tema guatemala guatemala yo le digo este güey es como cuando vienes aquí a la ciudad de méxico y es como que juntas polanco con santa fe y la condesa eso es guatemala de ese tamaño un poco si tienes la parte de siempre pero si se vive bien bueno mi hermano es una es una historia bastante larga verdad grabé mis dos discos de solista con grandes productores con muy reconocidos en el medio el primero tuve la oportunidad y bendición de grabar con casey porter en los ángeles fue un disco que recibió dos nominaciones en aquel entonces al grammy grabó guitarras otmar libert en ese disco de repente no lo digo tanto por mí juanra o sea lo digo de verdad de corazón por la gente que que grabó y que estuvo en que fue parte del equipo de producción en aquel entonces no entonces david campbell hizo todos los arreglos de cuerdas sopa camo exacto david campbell de codito y la verdad increíble ha sido fue fue una época muy padre y bueno pero la gente los fans de corazón les mando muchos besos saben que hice esos discos con todo mi amor y bueno pues me fui a vivir a miami me dediqué a la actuación durante híjole yo creo que siete años de mi vida y fue fue algo increíble y ahorita bueno ya estoy metido desde que te puedo decir o sea tengo un compadre con un hermano del alma que lo quiero muchísimo me metí en negocios desde este impresión perdón compramos unas máquinas de inyección interna y para hacer algunos productos de plástico y me fui a argentina a un lugar que se llama espaldares de los andes a ver cosas del vino y trufas y ya estoy un poquito metido medio en todos los negocios que de las cosas que pues uno que de repente vieja no te vuelves y varita y y he disfrutado no pero nada como estar en el escenario nada como estar con mis compañeros los amo los quiero sigo aprendiendo cada día de ellos y bueno pues que te puedo decir una experiencia increíble del nuevo vídeo dónde grabamos el nuevo vídeo está más complicado quién sabe aquí está la primera fue en Guatemala el de su libertad fue en Guatemala el 20 de octubre a las 9 y media de la mañana y el único que no había desayunado era tono ahí está disco y camiseta mucha felicidad muy bien porque en Guatemala porque en Guatemala saben cuando en una ocasión estaba tono que vivía en ese momento ahí se fueron de vacaciones alex y elías a guatemala en guatemala digamos que al al sur de guatemala es no es al norte de guatemala hay unas ruinas mayas que es pical pues hágate cuenta que cuando son las 4 de la mañana o 5 de la mañana cuando empieza a amanecer pues está toda la bruma es pura selva lo que está alrededor es impresionante como está cuidado la fauna y y como está cuidado pues a todos los animales todo lo que hay ahí entonces cuando estaban de vacaciones decían que cuando estaban parados en una de las pirámides la más alta pues que se sentía una atracción especial como una libertad y yo creo que toda la magia que tiene envuelto estas ruinas pues les gustó y pues cuando queríamos hacer el vídeo quisimos buscar escenarios naturales que salga el mar que salga selva y pues guatemala era un país que nos podía atraer muchos de esos escenarios y aparte pues bueno es como un agradecimiento a que todo este magneto hola desvelados tv yo soy daddy matecon y esto es desvelados cine en esta ocasión les voy a platicar de una película que se estrena este fin de semana la película se llama operación red sparrow se trata de una ex bailarina de ballet que tiene un accidente toda su vida la dedicó a bailar ballet a perfeccionarlo a imaginarse e idealizar toda su vida en torno a esta pues este bello arte y de repente ya tiene un accidente necesita dinero y el tío el tío mal mal consejero la somete a una especie de chantaje donde ella es cómplice de un asesinato y a partir de ese momento ella tiene que convertirse en una espía rusa estamos hablando de una historia de una mujer rusa interpretada por una actriz americana entonces ya desde ahí dices bueno a escuchar a una actriz americana con acento ruso hablando inglés es como que no combina la protagonista es jennifer lawrence de hecho esta película la han anunciado mucho como una película muy firme de ella diferente en cuestión de que ella definitivamente ahora trata de tener una audiencia un poco más madura es una película muy fuerte y la anuncian también mucho porque contiene el primer desnudo en la carrera al menos en cine en la carrera de jennifer lawrence la percepción que a mí me da es así como forzan a las chicas a usar su sexualidad para poder manipular la situación porque pues están orilladas a eso siento que jennifer lawrence de alguna manera también le está diciendo a su público ustedes hicieron virales mis fotografías pues ustedes me obligaron prácticamente a hacer esto y realmente es fuerte de ver la historia sin embargo pues bueno ahí está tiene sus cosas buenas y sus cosas malas gracias yo soy Darima Tecón Te voy a contar una historia mi querido Juan Rafa La historia de mi virginidad güey como la perdí en donde Ponte rock ¿no? ¿Puedo poner rock? No, no puedo poner mucho Conmigo ¿No? No Coca-Cola siente el sabor Corpo Fitness by Corpo Velo Michael Amini Palacio de Hierro Seguridad Industrial y Comercial del Norte Open Consulting Group Pizzería Verdirame Ahora también en Guadalupe Presentaron Tiene la historia de 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 Gracias.